Convertirse en un ser irresistible para las mujeres es un sueño para todo hombre. Tristemente no todos pueden disfrutar de esa fantasía hecha realidad. Convertirse en un hombre irresistible te abrirá las puertas del corazón de esa chica que te fascina. Este video será tu mejor arma al momento de conquistar a una chica. No habrá mujer que se resista a tus encantos si sigues estos sencillos pasos. 1. Sé seguro de ti mismo. Haz una rápida consulta a tus amigas y verás que a todas les llama la atención un hombre capaz, valiente. Un líder capaz de tomar decisiones por sí mismo y sabe qué es lo mejor para todos. Un chico así que no teme equivocarse, que desborde seguridad en sí mismo. Un hombre que las cuide y genere seguridad. Un hombre suele ser irresistible a las mujeres cuando es seguro de sí mismo, cuando sostiene una decisión, su decisión, formas críticas u opiniones de terceros. 2. Honestidad. La sinceridad es otro valor que resulta muy atractivo en un hombre porque refleja madurez. Solo los inmaduros e inseguros recurren a la mentira. Cuando un chico es honesto y deja claro que no está interesado en una relación seria por el momento, se convierte automáticamente en una meta para esa chica interesada. Incluso, ésta sería capaz de acceder a pasar el rato sin compromisos ni reproches. 3. Sin complejos. Amigo, olvida los complejos. Para ser un tipo seguro de ti mismo tienes que aceptarte tal como eres, con defectos y virtudes. Deja ya de querer ser como el modelo musculoso o gastar dinero en productos para el crecimiento de la barba. Cuidar el físico es importantísimo, sí, pero no debes convertirte en alguien que no eres. Un hombre seguro de sí mismo se acepta como es y sabe potenciar sus rasgos físicos positivos. Mírate al espejo y repite tres veces. Puedes hacerlo, eres grande, inteligente e importante. Alimenta tu espíritu con mensajes como estos. Aumenta tu confianza, toma decisiones y actúa. Un hombre que actúa es sexy. 4. Madurez y sensatez. La edad no es una limitante. Escúchalo bien. No es una limitante para ser irresistible. Por el contrario, puede ser una ventaja valiosa. Muchas mujeres jóvenes se sienten muy atraídas por hombres mayores por su madurez y sensatez. Los maduritos saben muy bien lo que hacen por sus años de experiencia y esto puede ser excitante. Como debes saber, las chicas maduran más rápido que los chicos, por lo que no siempre están interesadas en hombres de la misma edad. Si quieres ser irresistible para ese rango de mujeres sin ser tan mayor de edad, tienes que comportarte como tal, con madurez, confianza, seguridad, sensatez y picardía. Solo un poco, no mucha. Deja atrás esos comportamientos impacientes como, por ejemplo, morderte las uñas, tocarte frecuentemente el cabello y otros nerviosismos que solo te dejarán en evidencia como un chico por madurar. 5. Aprende a cuidar de ti mismo. Un hombre que sabe cuidarse de los excesos y mantener una seguridad personal como prioridad es un tipo de hombre con mucha demanda. Si le demuestras a una mujer que sabes cuidar de ti mismo, ella imaginará un gran futuro a tu lado, por lo que en ese instante te convertirás en un hombre sumamente irresistible. 6. Cuida tu aspecto físico. Cuidar de tu rostro y cuerpo es sumamente importante. Está de más decir que tienes que tener buenos hábitos de aseo personal. Para ser irresistible, tienes que vestir bien. No estoy hablando del último grito de la moda, sino con ropa que se ajuste a tu figura y la realce. Acondicionar tu cuerpo para que esté tonificado, oler bien y con un corte de cabello que te haga más atractivo. 7. Sé cariñoso y atento. Las mujeres se derriten ante un hombre detallista, cariñoso y atento. Hazle saber lo que te fascina de ella, claro, tampoco la fastidies porque el efecto será contraproducente. Y también siempre con respeto, que te gusta su cabello, que ríe lindo, pero jamás digas algo que la pueda hacer sentir incómoda. Interésate por su bienestar sin ser fastidioso. Preocúpate no solo por ella, también por sus asuntos laborales, familia y amigos. Le estarás enviando un mensaje no verbal de que eres cariñoso y que realmente te interesa. 8. Sé interesante. Deja de ser una persona tan predecible y comienza a explorar nuevas actividades, ideas, proyectos y filosofías de vida. Después de lo físico, la inteligencia y la cultura general es lo segundo más atractivo de un hombre para la chica. Si solo sabes lo que aprendiste en la escuela, universidad o lo que ves a diario en MTV, estás en problemas. Las mujeres buscan un perfil de hombre con el que puedan conversar sobre cualquier tema, que les amplíe sus conocimientos gracias a todo lo que saben por libros leídos, conferencias asistidas, investigaciones personales, documentales vistos… En resumen, todo lo que hace que un tipo sea inteligente. Leer nunca estará de más. Aprender cómo se hacen las cosas de los grandes inventores, de los genes de la humanidad. Saber más de tu país, tu ciudad, los personajes independentistas, conocer sobre religión, ciencia, historia, gastronomía, viajes, entre otros conocimientos, te será de gran ayuda. 9. Tu mirada un arma. La mirada nunca miente. Como dicen, los ojos son la ventana del alma, por lo que permite que ellas vean la tuya para conocerte mejor. Si miras a una chica fijamente a los ojos, le darás la sensación de interés y sinceridad. Si ella sostiene la mirada con la misma intensidad, es una grandiosa señal que el sentimiento es totalmente recíproco. Usa tu mirada para seducir. Tu mirada es un arma que tienes que aprender a usar a tu favor. Cuando lo consigas, sumarás otra cualidad irresistible. 10. Añade un poco de misterio a tu personalidad. Haz que se pregunte qué es lo que estás pensando o cuáles son tus intenciones en realidad. 11. Tu movimiento. La expresión corporal dice mucho más que mil palabras. Debes lograr atraer su mirada con solo tu caminar. Debes de tener un sello personal donde tu forma de caminar, de mirar, de sonreír sea completamente única. Tu postura habla mucho de quién eres. Debes estar siempre erguido, con una postura que indique seguridad en ti mismo. No habrá chica que se resista. Si logras combinar todos estos aspectos, comenzarás a ser más deseado. Transmitirás una sensación sexy de seguridad, que te ayudará a conseguir más, desde el amor hasta un empleo o un ascenso. ¡Suscríbete al canal!